Muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros usuarios digitales que se comienzan a conectar a esta hora en nuestra franja 90, en esta emisión de lunes empezando semana, son las 2 y 31 de la tarde, bienvenidos a todos ustedes, ya nuestros periodistas están desde diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca, desde diferentes puntos de la región ubicados para llevarles a todos ustedes las noticias que han sido tendencia el pasado fin de semana en Cali, muchos temas, muchas cosas que vamos a estar abordando en esta emisión digital, en esta primera media hora digital de la franja 90 minutos, recordemos que a la 1 de la tarde vamos a estar conectándonos con la emisión central de 90 minutos, también por nuestras plataformas digitales, pero a la par con el canal regional Telepacífico, 1 de la tarde, todos bienvenidos y están invitados pues para que se conecten con todas las noticias desde ya, así que, hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Emisión de lunes, ¿descansó? ¿Todo bien? ¿Cómo siguió? ¿Estaba un poquito delicado de salud? Estaba un poco delicado, bien, 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 un fin de semana productivo en materia de deporte, estuve haciendo deporte con mi grupo de patinaje, así que muy chévere la pasamos. Bien, bien, muy chévere. Entonces, emisión del lunes 26 de agosto, el día de hoy, bienvenidos a todos ustedes, recuerden que a partir de este momento pueden opinar y participar a través de todo nuestro ecosistema digital con el numeral Opino en 90. Vamos a estar muy pendientes de todas sus reacciones. Oto, a propósito de reacciones, este fin de semana pues estuvo pasado por hechos en materia judicial bastante preocupantes. Uno de ellos pues nos ocupa el día de hoy, sobre todo por lo trágico de este hecho. Cuéntenme qué fue lo que pasó. Pues mire, un hombre atentó contra su esposa, le quitó la vida, no sé, al parecer tenían una discusión dentro de su vivienda, esto ocurrió en el barrio Las Delicias, ahí en el norte de la ciudad de Cali. En esa discusión el hombre asesinó, lamentablemente, a su pareja sentimental y posteriormente se quitó la vida. Hecho que tiene pues conmocionado a todo este sector de este barrio de la capital del Valle por lo crudo de los hechos. Entonces, pues nuestro periodista Carlos Aponte se ha desplazado hasta esta zona de la capital del Valle del Cauca y él nos tiene todo el informe, David. Perfecto, entonces vamos a saludar a Carlos y cuéntenos, Carlos, cómo se encuentra la situación en este momento. Hola, otro David, un saludo para ustedes y para todos los seguidores que se conectan a esta hora a través de todas nuestras plataformas digitales. En esta franja informativa yo los saludo desde el barrio Las Delicias, está ubicado al nororiente de la capital del Valle. Aquí hay consternación entre los habitantes de este sector por cuenta del asesinato de una mujer identificada como María Lucy Correa, de 58 años. Esta mujer perdió la vida a manos de su esposo, un hombre identificado como Orlando López, de 60 años, quien posteriormente también se suicidó. Este hombre, de acuerdo a las versiones que han entregado los habitantes de este sector, al parecer sufría de depresión y esta fue uno de los detonantes para que asesinara a su esposa. A la una de la tarde les contamos qué hay detrás de este nuevo caso de feminicidio que se reporta en el departamento del Valle, específicamente aquí en la ciudad de Cali. Sigan ustedes conectados a través de nuestra franja informativa del Noticiero 90 Minutos. Yo me despido desde el barrio Las Delicias porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Bueno, como lo dijo Carlos, más detalles de esta impactante noticia a la una de la tarde en la edición central de 90 Minutos. Oto, también hoy se adelantaron operativos en contra del transporte ilegal y la piratería. Esto ha generado muchísimas reacciones en nuestras redes sociales porque además de obstaculizar el flujo vial en las principales vías de nuestra ciudad, pues también hay manifestaciones que alteran el orden público, ¿no? Sí, pues ahí es un tema complicado, ¿no? Porque están los conductores de transporte formal, el transporte público, que pues alegan que están teniendo pérdidas enormes por toda la cuestión del transporte pirata. Están los conductores piratas que viven hace muchos años de este tema, tienen sus familias, que vengan sus sustentos de este tipo de servicios que también prestan a la comunidad, en muchas ocasiones más usados incluso que los oficiales, los que están habilitados. La Secretaría de Movilidad ha dicho y se ha comprometido en muchas ocasiones que va a hacer diferentes operativos para luchar y para lograr acabar con este tipo de transporte y pues es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Un grupo especial de la Policía de Tránsito y Transporte ha llegado a la capital del Valle del Cauca. Se van a encargar exclusivamente de hacer operativos en contra de este tipo de transporte pirata o transporte informal en la ciudad. Hay por lo menos tres puntos identificados en la ciudad, la Simón Bolívar, la Avenida Ciudad de Cali, el tema de la portada del mar. Son zonas que están identificadas por la Secretaría de Movilidad de Cali, donde hace presencia con mayor fuerza este tipo de conductores. Así que nuestra periodista Caterin Estacio está en esa zona de la capital del Valle del Cauca y nos va a presentar el informe de qué se trata este grupo especial de la Policía de Tránsito y Transporte que llega a Cali a reforzar el transporte pirata. Adelante, Caterin. Otto, David, buenas tardes. Un saludo y también un saludo a todos los usuarios que se conectan a esta hora a través de nuestra franja 90. La Secretaría de Movilidad presentó a 30 hombres de la Policía de Tránsito y Transporte que hacen parte del cuerpo especial contra la informalidad y que llegaron a la capital del Valle por segunda vez para contrarrestar y combatir todo este tema de la piratería. Y también van a ser operativos contra algunas plataformas como Uber y Bit, que supuestamente y al parecer estarían trabajando de manera ilegal en nuestro país. En lo corrido del año, la Secretaría de Movilidad ha realizado alrededor de 2.250 procedimientos en los que conductores han sido sancionados. De estos, 1.796 vehículos han sido inmovilizados. Y es que el cuerpo especial contra la piratería ya había llegado a Cali, ya había hecho una primera visita en el mes de junio, en donde se inmovilizaron alrededor de 294 vehículos. Lo que se espera hasta ahora es que hagan acompañamiento a los agentes de tránsito en estos operativos, pues alrededor de 18 más o menos han sido agredidos por los conductores de este tipo de transporte, por lo que se hace necesario este apoyo policial. Van a trabajar en varios sectores de la ciudad, específicamente y principalmente en la avenida Ciudad de Cali y la autopista Simón Bolívar. Todos los detalles en nuestra emisión a la 1 de la tarde en los próximos minutos, en Noticiero 90 Minutos, en el canal regional Telepacífico. Así es, Cateri, muchísimas gracias. Como usted lo ha dicho en minutos, todos los detalles nuevamente desde allá, desde la portada con la información que usted nos va a presentar ampliada de este grupo de 30 agentes de la Policía de Tránsito y Transporte que llegan pues a la ciudad de Cali a reforzar estos operativos. Yo por lo pronto, David, me voy a ir para la sala de redacción de 90 Minutos, ya nos vamos a preparar para la emisión central de 90 Minutos a la 1 de la tarde por Telepacífico. Hoy estás solo en el set, ¿no? Hoy... Vamos a saludarlo igual. Sí, 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 allá vamos a estar esperándolos con todas las noticias pues de la región. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias a ustedes los que están conectados a esta hora, 176 personas conectadas a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Recuerde que puede interactuar con nosotros con el numeral Opino en 90 durante toda nuestra transmisión a partir de las 12.30 y hasta las 2 de la tarde. Si lo quiere ver en repetición lo puede ver a través de Twitter, Facebook o Instagram o nuestra plataforma de UAO Play en nuestra página web www.uaoplay.edu.co Allí va a poder ver todas nuestras emisiones en nuestro repositorio digital. María Camila, ¿cómo está? Muy bien, David. Venga, a propósito de estos hechos lamentables que hemos tenido este fin de semana, pues hay unas cifras que dicen que Cali a pesar de tener estos hechos no le ha ido tan mal con respecto a las cifras de hurtos y homicidios en nuestra ciudad, en lo último, en lo que ha ocurrido el año. Sí, David, así como usted lo dijo, Cali como vamos ya sacó el índice, el boletín de seguridad de nuestra ciudad de Cali que va desde el 1 de enero de 2019 hasta el 17 de agosto pues de este mismo año y presenta tanto los homicidios como los hurtos. En cuanto al tema de los homicidios, como ejemplo, pues nos hablaba Otto hoy al inicio y también otro homicidio que hubo el fin de semana donde dos señores en una motociclista le dispararon a un señor que estaba en un sitio de comidas rápidas aquí en el sur de Cali, pues se registraron 678 homicidios en Cali. En lo que va del año. En lo que va del año, en lo que va después de estos meses del año. presentó una reducción del 12,2% frente al mismo periodo del año pasado, es decir, 94 homicidios menos. Y frente a los hurtos, el boletín dice que se registraron 7,247 denuncias por hurtos, pero esta cifra sí aumentó respecto al año pasado, siendo el mes de mayo el mes con más hurtos en nuestra ciudad de Cali. Bueno, María Camila, la semana pasada estuvimos hablando de alias Fritanga, un importante narcotraficante que pues se le ordenó su extradición a Colombia, pero hoy ya se sabe cuántos años de prisión le van a dar y a qué cargos tendrá que responder. Sí, David, Camilo Torres Martínez, mejor conocido como alias Fritanga, en estas horas, pronta, en este día pues, se presentará deportado hasta acá a Colombia y vendrán un vuelo con otros 90 colombianos deportados. Él ya cumplió seis años en la prisión de Estados Unidos, pero aquí en Colombia tiene dos condenas, la primera por narcotráfico y la segunda por documentar papeles públicos, que en total solo presentaría 25 años de prisión. Sí, perfecto, María Camila. Bueno, para ir finalizando entonces el resumen regional y nacional, la restitución de tierras ha sido un tema bastante polémico desde que se firmó el acuerdo de paz. Hay personas que se manifiestan de acuerdo, otras bastante en desacuerdo. Cuénteme, ¿en qué va? ¿Por qué van a hacer una re-revisión? Sí, la unidad de restitución de tierras va a hacer un examen sobre las decisiones que tomó el gobierno pasado sobre los pedidos que hacen los ciudadanos para ratificar si su predio es o no es de ellos durante el conflicto. La unidad de restitución de tierras va a abrir 3 mil decisiones que ni siquiera se presentaron en su primera etapa. Bueno, María Camila, para finalizar entonces cuénteme cuáles son las noticias de las cuales los usuarios que nos están viendo a través de nuestro ecosistema digital tienen que estar pendientes para estar bien informados. Claro que sí, la primera es que la gobernadora del Valle del Cauca va a presentar una recompensa de cerca más o menos de 10 millones de pesos para las personas que den información sobre los pirómanos que están iniciando los incendios forestales que se están presentando a todo el largo de nuestro departamento. Miren, van a cerca de 1.600 incendios solo en el Valle del Cauca. Bastante importante la sigla. Otra noticia que usted tiene que saber es que ya en noviembre se comenzarán las construcciones de la troncal oriente del mío. La primera y el segundo tramo es una vía que va a estar por todo Cali desde el norte hasta el sur y va a pasar por la Simón Bolívar. Hay buenas noticias sobre los míos, ¿no? ¿Ya llegaron los nuevos míos eléctricos? Sí, claro que sí. Volviendo al tema de Metro Cali, ya están aquí los nuevos buses eléctricos. Aquí le tenemos un video donde usted puede ver estos nuevos buses. Son 26 buses eléctricos y 21 a gas que funcionarán. Podrán transportar a cerca de mil personas al día y comenzarán a finales de agosto a transitar ya en las vías de nuestra ciudad de Cali. El túnel mundialista está sin luz, ¿no? Sí, David. El túnel mundialista amaneció sin luz porque otra vez y por cuarta vez en este año se robaron el cableado de iluminación del túnel. Ya se tiene a un sospechoso y se está esperando el proceso de judicialización. Así está en este momento. Así amaneció y las obras, los reparos por parte de la alcaldía se van a presentar apenas el día de mañana. Perfecto, María Camila. Muchísimas gracias entonces por la información regional y nacional y a ustedes por estar con nosotros en Franja 90-1243 de la tarde. Y antes de ir con información internacional, aprovecho para dar saludos a quienes nos reportan sintonía como lo hace nuestra fan destacada Lorena Iocuello. También Olga Villa nos saluda a esta hora. Y José Henry Collazos con el numeral Opino en 90 participan alrededor del tema de la seguridad en nuestra ciudad que preocupa a bastantes habitantes de Santiago de Cali. También a las personas que están por fuera en otros países. El tema de seguridad es bastante importante. Estaremos ampliando más acerca de este tema y de los hechos que acontecieron este fin de semana en la edición central. Laura. David, ¿cómo vas? Bien. El tema del Amazonas, pues sabemos que es bastante preocupante, pero el G7, los siete países más importantes a nivel económico del mundo, se pronunciaron el día de hoy. ¿Qué dijeron? Sí, David. Pues el presidente de Francia, después de las reuniones que se han llevado a cabo con el G7, dijo que van a movilizar 20 millones de dólares para ayudar a la Amazonía y a todos los países que afectó estas llamas en la Amazonía y en la región. Y lo que dijo también el presidente Iván Duque de nuestro país, David, fue que van a elevar esta invitación a la ONU para que los países de la región también hagan un plan conjunto donde puedan ayudar a la Amazonía y a los animalitos que se han visto tan afectados. Bueno, buenas noticias, al menos para tanta tragedia ambiental en ese lugar del mundo. Laura, hablando de situaciones críticas, pues varios países se van a reunir para atender a los venezolanos. ¿De qué se trata y quiénes se van a reunir? Pues David, hoy en Cúcuta se va a dar la tercera conferencia de salud latinoamericana y se van a reunir 10 países con sus ministros de salud y también otros representantes de la salud de estos países latinoamericanos para definir temas contra los migrantes venezolanos y la salud de ellos. Se sabe que se van a hablar temas como el VIH, también unificarles a ellos una tarjeta de vacunación, la malaria y también la salud mental, David. Y pues todo esto porque la ONU dijo que desde 2015 han salido más o menos 4 millones de venezolanos del país y la mayoría se encuentran aquí en Colombia, que la cifra es más o menos 1.4 millones. Perfecto, Laura. Para finalizar entonces nuestro resumen internacional, pues hay una amenaza de tormenta en el Atlántico, posiblemente podrá impactar Colombia, la costa atlántica colombiana o qué tan cerca pasará de nuestras costas. Pues David, la tormenta Dorian está creciendo, según lo que dijo el Centro Nacional de Huracanes, ya los vientos están en 60 millas por hora y se están acercando al Caribe, más que todos los países de Puerto Rico y de República Dominicana. Entonces hay que estar atentos de la información que el Centro Nacional de Huracanes porque sí se sabe que está creciendo y que podría llegar a volverse huracán. Es decir, no han hablado nada de las costas colombianas, pero dicen que hay que estar alertas. Y va a llegar al Caribe, o sea, sí se sabe que lo más probable es que en los días de esta semana llegue hasta Puerto Rico y República Dominicana. Bueno, Laura, muchísimas gracias entonces por el resumen internacional. Si usted quiere conocer alguna otra noticia o tiene alguna sugerencia, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Recuerde, el numeral Opino en 90. Vamos a estar muy pendientes de todas sus declaraciones. Aprovecho para saludar a esta hora a José Omar Arango Mina. También saludo a Jorge Isaacs y a Leo Paz Muñoz. Nos hacen comentarios acerca de la situación de seguridad en sus barrios. Saludos para todos ellos. Y vamos a estar analizando su información en contados instantes. María Camila. Hola, David. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y usted? Venga. Cuénteme. La música de cuerda hace parte de la música autóctona de nuestro país. Y usted tiene una muy buena invitación el día de hoy. Sí, bueno, es que llega la versión número 27 del Festival Nacional de los Mejores Tríos. Es un festival en el que reúne a esta música de cuerda. Y en esta ocasión se han escogido los ocho mejores tríos de todo el país. Se presentaron 88 al concurso. Ya hay ocho seleccionados que vienen de Popayán, de Pasto, bueno, en muchas partes de Colombia. Y pues se van a presentar aquí en Cali a partir del 29 de agosto hasta el 31. Entonces... ¿En dónde? Están el 29 de agosto en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Van a haber muchos escenarios. El 29 hay otro. El 30 hay otro. Y el 31 terminan en el Centro Deportivo de Luzmeri Tristán. Ah, bien. Exacto. Entonces, para que todos asistan, es un festival que tendrá dos invitados internacionales también, uno de México y el otro de Venezuela, para que, bueno, vayan y disfruten de lo mejor de la música de tríos, que según la fundadora de la Fundación para el Artista Colombiano, pues a ella la enamoraron con tríos, ¿no? Entonces quiere rescatar toda esta cultura y este romance. Noche romántica en Santiago de Cali. Oiga, hoy estamos muy musicales porque el Divo de América vuelve a la sucursal del cielo. Sí, bueno, el Divo de Juárez, que ya pronto cumplirá tres años de su fallecimiento, el 28 de agosto. Y pues aquí en Cali quieren darle como ese homenaje en un concierto que se hará en el Centro Cultural de Cali, en el Salón 218, para que todos asistan el día de hoy y pues estén ahí recordando lo mejor de todos los éxitos de Juan Gabriel, de lo mejor de esa música que generación tras generación ha pasado, ¿no? Porque yo supongo que usted se sabe alguna canción de Juan Gabriel. Sí, 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 la verdad es que Juan Gabriel marca, ¿no? O sea, nuestros papás escucharon, nosotros también. Nosotros también. Y la gente sigue escuchando mucha música de Juan Gabriel. Sí, sí, sí. María Camila, muchísimas gracias entonces por la información cultural y del entretenimiento. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, 1248. Y antes de ir con información deportiva, aprovecho para dar un resumen del clima para Santiago de Cali, quien hoy tendrá un promedio de temperatura de 29.8 grados centígrados, con una baja probabilidad de lluvia y día soleado durante toda esta jornada. Carlos, ¿cómo va todo? Bien o bien. Bien, hermano. Venga, a propósito de jornadas, América vuelve a ser el líder de la liga y eso me llena de mucho gusto. De mucha felicidad. Sí, la verdad es que ese gol lo brindé con él. Es una buena suerte la América de que yo empecé acá. Sí, le ha ido bien. Porque va para arriba, ¿no? No, 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 por eso usted ya es activo fijo de Franco 90. Por ahí anda mi compañero, ¿verdad que vuelve o no vuelve? No, 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 él ya sí definitivamente tomó, hicimos caso omiso de sus labores. Eso. Muchas gracias. Bueno, sí, David, entiendo su felicidad, la felicidad de todos los hinchas americanos, porque el día de ayer América asumió el liderato de la tabla de posiciones, después de vencer un gol por cero a Envigado, un partido que en el principio estaba un poco enredado. Sí, 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 fui al estadio inclusive. Sí, claro. Complicadito, ya estaban como estresándose un poco o que... Sí, bastante enredado, Envigado siempre complica, ¿no? A la América. Sí, un equipo difícil. Y mire que pasó casi lo mismo que el partido pasado y es que el jugador que está en el banco fue el que cambió el partido. En el partido anterior, en el encuentro anterior, fue Jesús Cabrera. En esta ocasión fue Cristian, el Jopito Álvarez. La primera pelota que tocaba y la mandó al arco. Un golazo. Bueno, debe ser una estrategia quizá del técnico Guimarães. Hablando de estrategias, una nueva estrategia de Siderín Zidane. Surgió de efecto porque a James parece que le fue bien, ¿no? Jugó muy bien. Muy buenos comentarios de la prensa española, referente al nivel mostrado por el jugador colombiano. Pero una mala noticia. ¿Qué pasó? Y es de no creer. Y hoy el Real Madrid sacó un comunicado diciendo que James tenía una lesión en el solio del músculo derecho. Cúmale cuidado que yo me atié porque... ¿Otra vez? El solio sabe dónde está ubicado, en la pantorrilla. Ah, ok. Ahí está. No es la primera lesión que tiene James en este lugar, pero lastimosamente lo dejaba por fuera unos días y se pierde como tal los amistosos frente a Brasil y Venezuela que tiene pensado obviamente Colombia preparatorios a las eliminatorias. Una noticia lamentable, pero hay que esperar cómo se recuperan. Pero es mejor que se cuide la hinchada, lo recibió bien. Lo recibió muy bien afortunadamente. Bueno, para finalizar, hoy otra etapa de la Vuelta a España. Sí. Otra etapa, el ganador fue el irlandés Sam Bennett. Pero a pesar de eso, los colombianos se han reportado muy bien. Han tenido un excelente nivel. En el top 10 hay cuatro colombianos. Nairo Quintana en el segundo lugar, a dos segundos del líder. Rigoberto Urán en el tercer lugar, a ocho segundos. En el quinto lugar está Superman López. Y en la séptima posición está Sergio Higuita. Pero le fue bien a Nairo porque Nairo ganó ayer, ¿no? Ganó ayer la etapa. Entonces, hay buen pronóstico, como lo decíamos la semana pasada. Y yo siento que ahí van a estar muy protagonistas los colombianos realmente. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias entonces por todo el resumen deportivo de este fin de semana. Y a ustedes por estar en Franja 90, 12.51 de la tarde. Y vamos ahora con más información de redes sociales y ecosistema digital aquí en Franja 90. Hoy lo quiero más que ayer y menos que mañana. ¿Usted a quién le está picando el ojo, Pedro, antes de que me diga? No, a la audiencia, evidentemente. Hay varias fans destacadas que me saludan y lo saludan constantemente. Saludo a las fans de David. Oiga, Julián, hoy lo recibo con mucha felicidad. Con la felicidad de los líderes de la liga. Usted la vivió hace algunas semanas, pero hoy quien gana es el que goza. Entonces... La recuperaremos. Bueno, Julián, a propósito de buenas noticias este fin de semana, ¿cuál fue la noticia más vista este fin de semana y por qué? La noticia más vista, David, comenzó desde el viernes y ha sido todas las conflagraciones que se han presentado en los cerros de Cali, especialmente la que se vivió iniciando el fin de semana, en donde se volvió viral el rescate del cuerpo de bomberos de un guatín que, infortunadamente, en el transcurso del sábado y el domingo, perdió la vida por no poder soportar las graves quemaduras que tenía. Aquí está el reporte del cuerpo de bomberos en aquel entonces. En este momento nos encontramos en el sector del mortiñal, dando un parte de control a la situación. En este momento vamos a empezar a liquidar los puntos calientes. Un incendio que estuvimos de horas de la tarde. Vamos a ver cuántas hectáreas se quemaron. Tuvimos el apoyo de la fuerza aérea con cinco descargas. Tuvimos la fuerza aérea con el sector de la cárcel. Desafortunadamente, la fauna y la flora se han afectado nuevamente. Hemos logrado rescatar un guatín. Sus crías han fallecido, algunas aves también y unas arigüeyas. Seguimos con los puntos de liquidación. Estamos a la espera del DACMA para poder entregar el guatín y poder recuperar y salvar su vida. Una vez esté liquidada la situación en el sector, estaremos enviando otra parte a la comunidad y a los medios de comunicación. Unos héroes definitivamente los bomberos de nuestra ciudad y de nuestro país, pero los de Cali son definitivamente unos héroes grandes. Sí, así lo es. Y toda la polémica que se generó por el rescate no a tiempo de los animalitos que pudieron sacar del lugar. Bueno, Julián, a propósito de noticias que generan muchísima polémica en nuestra ciudad, hoy hay varios operativos para el control de transporte informal o ilegal. Sí, así como lo vieron al inicio de nuestra Franja 90, nuestra periodista Katherine Estacio nos traerá hoy todo un informe especial de cómo la Policía de Carreteras ayudará a los guardas de tránsito a controlar el tema de la piratería. Y por eso le hemos preguntado a nuestros usuarios en redes sociales si considera que el apoyo de la policía va a permitir que se reduzca el transporte informal. Recordemos que inicialmente hará una colaboración en la portada del mar en esos vehículos que hacen el transporte a las personas hacia sectores como municipios de Dagua y finalmente de Buenaventura. Lo general es que la gente cree que no, aunque están muy parecidas las respuestas, la gente todavía cree que no será una buena estrategia. Bueno, si usted tiene algo que comentar, lo puede hacer, recuerde, a través de nuestro numeral Opino en 90. Julián, muchas gracias. Listo, nos vemos entonces, Julián. Y recuerden que ustedes pueden seguir interactuando con nosotros con el numeral Opino en 90. Vamos a estar muy pendientes de todas sus declaraciones y comentarios a través de todo nuestro ecosistema digital. Rápidamente, saludos a Joel Zapata, que nos reporta sintonía a esta hora, Ricardo Ramírez, también Lorena Iocuello y Janet Guarnizo, nos reporta en sintonía con el numeral Opino en 90. En contados instantes, vamos para el máster central de emisión del noticiero regional más visto en Colombia. Recuerde que usted lo puede ver también por el canal regional Telepacífico a la una de la tarde. ¿Me dicen si ya podemos ir al máster? Listo, perfecto. Nos vamos entonces para el máster para que usted conozca cuál es la noticia de abrir el día de hoy y pueda seguir interactuando con nosotros. Recuerden que las noticias que nos importan más el día de hoy son las que están relacionadas con la seguridad en nuestra ciudad. Hay un reporte de Cali como vamos que dice que evidentemente la cantidad de homicidios y de hechos que alteran la seguridad de nuestra ciudad disminuyeron con respecto al año pasado. Guido, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo le fue de vacaciones? Muy bien, gracias a Dios. Descansé mucho. Ah, bueno, me alegra. Guido, volviendo a las labores, ¿cuál es la noticia de abrir el día de hoy? Nosotros vamos a abrir con una nota sobre un grupo especial de policía de tránsito que viene a apoyar las labores de nuestras autoridades para controlar la piratería en el transporte. Una cosa que se salió de madre, todos lo sabemos, que hay una cierta necesidad del público por acceder al transporte, pero que de verdad se ha ido del control de las autoridades. Las autoridades intentan, digamos, retomar el control. Vienen 35 policías y van a estar durante un tiempo haciendo operativos para controlarlos. Mucha gente dice que estos operativos puede que no sean tan efectivos. Lo que uno se preguntaría es cuando se vaya el equipo de 35 policías, ¿qué va a pasar? ¿Ya el mío está cubriendo esas necesidades o otro tipo de transporte? Pues tal vez no, y vuelvan los piratas a ocupar sus espacios naturales. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Más información a la una de la tarde. Voy otra vez a encontrarme con Julián para que me conecte con Otto, que hoy está en el estudio central de 90 Minutos. Julián, ¿cómo va todo? Bien, bien. ¿Hoy está Otto solito? Hoy estará Otto en nuestro set llevándoles todas las noticias de la misión central, así que vamos a encontrarnos y ya regresamos con usted. Continuamos entonces nuestra transmisión en esta franja 90. Otto, hoy usted nos estará acompañando con todas las noticias que tendremos para nuestra misión. Importantísimo el tema de los operativos que iniciará la Policía de Carreteras a ayudarle a los guardias de tránsito para que controlen un poco el tema de la piratería, ¿no? Sí, pues es un tema que se ha venido presentando en las últimas semanas y en el último tiempo aquí en la capital del Valle del Cauca y es el tema de la piratería. Por un lado están todas las familias que devengan su salario del transporte público formal y que se han visto afectados por todo el tema de la piratería. Están las familias de los conductores piratas que también devengan sus salarios... Ahí pasa nuestro camarógrafo, esta línea de ser franja 90, ¿no? Estamos bien, la gente sabe que es una emisión en vivo, que estamos preparándonos para la emisión. Salen cables, corren camarógrafos, todo está muy bien, pero la información la tenemos ahí preparadas para ustedes. Les decía que están también los conductores piratas, pero las autoridades en Cali se están alertando de los nuevos métodos que están creando para evadir justamente los controles a la Secretaría de Movilidad, a los cuales también se han visto agredidos en muchas ocasiones. Llegó un equipo de Bogotá, 30 agentes, que van a venir a colaborarle a los agentes de tránsito a realizar esos operativos, es importante, ¿no? Así es, entonces le damos la bienvenida a nuestro director Guido Correa, le damos la bienvenida también al Gato Arce, que vuelve al set de 90 minutos, y le damos el paso también a David para que usted despida esta franja 90 y nos conectemos inmediatamente con la emisión central de 90 minutos.